¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. En el día de hoy, hay un tema muy especial, y es que todos sabemos, que Yaelin la más viral se encontraba en proceso de su embarazo, y todos sabemos que es hija de Anuel AA, llamada Cataleya. Porque todos sabemos que es una flor que le gusta bastante a la bichota Karol G, y así Anuel decidió poner ese mismo nombre. Y al parecer ha salido todo bien, porque Yaelin la más viral ha publicado desde su cuenta de Instagram donde dice ¿Adivina quién se dejó ver su carita hermosa? Cataleya, y así ha salido y nacido al mundo una pequeña niña llamada Cataleya, hija de Anuel AA, y Yaelin la más viral. Y hace varios días, había unos comentarios negativos diciendo que esa niña no salía bien, que iba a ser culpa de la bichota Karol G. Pero les queremos recordar a esas personas, que no iba a ser nada culpa de la bichota, porque Anuel AA ponía en riesgo a Yaelin, llevándola a discotecas, bebiendo alcohol, y haciendo otras que otras travesuras. Pero no iba a ser así, porque la bichota tiene un enorme corazón, y en varios días ustedes van a notar a la bichota posteando, y felicitando a Anuel AA, por su nueva hija que acaba de llegar al mundo. Y veo muchos comentarios, diciendo que Anuel AA, al tiempo se va a separar de Yaelin la más viral, y va a abandonar a Cataleya. Pero al parecer no, porque como observamos este video, Anuel AA siempre está muy preocupado por el momento de Yaelin la más viral, y no la ha abandonado en ningún momento. Pero observen este video de Yaelin la más viral en el hospital. Pero tú qué opinas, espero que este video te haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal, y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video.